El tiene que meter un cuello para separar el cuello, para separar la punta del vinagre. Eso crece de nuevo, así que crece de dentro, porque eso es calidad. El tiene que meter un... como una divisióncita. Lo que dice este, lo que jode el vinagre. Tiene... Esa manchita negra. Esa manchita se negra. Esa manchita se negra. ¿Qué se lo hace? Pásate la mano así. Pero es un dañito chiquito. Hay que matar. Pero no es tanto problema. ¿Cuántas semanas le queda a él? ¿Cuántas semanas le queda a él? ¿Cuántas semanas? A un álbum, la última que puede llegar, 12 semanas. ¿Usted te lo corta la mano a esa mancha? Ah, no, no. Lo quita la mano. ¿Tú sabes que es la explicación que nos vende la cigarrota? O sea, ¿cuántas semanas? Dejen que le explique. El álbum ya tiene 12 semanas. 12 semanas. Una pregunta, una pregunta. ¿Sabemos que los colores son para clasificar la semana en que nació la? ¿Eh? Los colores son para la semana en que nació la? Sí. Entonces, por ejemplo, para uno identificar cuál semana es. Por ejemplo, el rojo, el negro y el azul. ¿Cuáles son las semanas, por ejemplo? ¿Cuál es la semana primera? La... 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 Esa es la primera semana. Esa es la primera semana. Eso está allí en un cuartel... en un calendario. Es el primer mes. La semana primera viene haciendo sin tagris. Ok. Está mirando, te salgo ahí. Sí. ¿La gris? Pero depende de la semana que tú comienzas. Ok. Del mes. O sea, esa semana se valió en base a un mes especial. Sí. Hay cuatro semanas, ¿verdad? Sí. Pero no dije que en cualquier mes se viene sin tagris, porque te saben que son 13 cintas. Entonces, cada quien viene a cada uno. ¿La primera semana del mes? Sí. Ok. Yo tengo... Cada mes tiene su cinta. Cada... No. Cada... Cada mes tiene su cinta. Cada mes tiene su cinta. Y tiene que venir uno atrás de otro. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando llega una etapa de las 13 semanas, vuelve atrás de nuevo. Con la gris. ¿Con? Una pregunta aquí. A ver. Cada semana del mes tiene su cinta. Una semana pronto de julio. O sea, antes de esto les plantan en un gran cálice. Les cortan, ¿cómo se llama? La flor. ¿Cuánto siempre se llama? La manzana. La manzana. No, la manzana se corta. Es como ese guineo es para el embarque. Entonces, necesita el grosor. El grosor. Sí. Entonces, si no la quito, entonces, va a llegar el tiempo. Y el gasimo no va a tener el grosor. Entonces, todo eso que no califica. O sea, se hace... O sea, se... Estamos en el tiempo frío. Entonces, a eso, si fuera el tiempo caliente, o sea, a los ramones ya. porque ya estamos en el tiempo frío y necesitan que tienen más los horas entonces les quita eso es la falsa ¿y cuánto mano se puede dejar? depende de la ciudad ese tiene cinco manos sí a ese tiene seis manos siete manos y ha tenido nueve manos nueve manos se le puede dejar o sea, ¿cuál? sí, porque ya a eso se le quitan dos eran nueve que tenía una pregunta ¿a qué tiempo se le puede quitar el lecho? la manzana y cuando llega el tiempo definitiva ya ve que no tiene más no puede producir más racismo no va a producir más mano entonces ya pero eso lleva un proceso de defroler tres veces a la semana ¿tú le quitas una de las hojas, verdad? así, así, le va quitando la... no le quitas todo de repente a eso se van por tiempo un ejemplo, el de flores se comienza de la cinta el lunes entonces el lunes si usted viene en el racimo son dos manos que están de quitar tú quitas las flores de los dos si son tres tú quitas de las tres y entonces... ¿el marzo? no el miércoles tú vuelves de nuevo si son tres que dan de quitar tú las quitas o si llega el tiempo definitiva de quitar todo tú la quitas y puse la cinta porque el de flores se cierra los sábados ¿el sábado tú recortas la manzana? no tú vas a quitar pero ya vas a ver la cantidad de la semana el sábado un ejemplo, sale si aquí va a salir mil cintas el sábado lleva el tiempo definido que ya tiene nada más mil cintas por esta semana la cinta negra ok y entonces y él te va a poner el cuello ahora para enseñar cómo que te la pones y cómo te baje la pones